¿Sigues todavía con la lesión en la lista de lesionados? Sí, son seis semanas. ¿Seis semanas? ¿Cuántas llevas yo? O sea, me tuvieron que inactivar cuatro y no podía regresar porque me pusieron en la lista y me tengo que esperar un poco más. Fíjate nada más. Bastante tiempo. Oye, ¿y la lesión técnicamente es qué? ¿Es un indince? No, 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 ruptura del ligamento. No recuerdo si contamos en el programa cómo sucedió la lesión. Ah, no, yo sé cómo sucedió. Estaba jugando en un juego de softball e hizo una atrapada ahí en la barda donde el guante se le cayó y el dedo. No, que da risa en la manera en la que sucedió. Es que viene, ¿cómo se llama? Dak y me dice antes del partido, quiero calentar contigo. En uno de los balones que me aventó no alcancé a dominar. Acá con tu corbata y todo. Oye, y déjame te hago la última pregunta. Ya, perdón. ¿Te has dado cuenta del uso o la falta de uso del pinky? Por supuesto. No, 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 del brazo en general. O sea, el hecho de que no puedas doblar este dedo te incapacita todo el brazo. ¿ Really? Básicamente. Básicamente hacer un puño. Bueno, entonces el uso del brazo inexistente por las últimas cinco semanas. No, está todavía. Yo traigo un fideo aquí. Lista de listas. Traigo como un fideo aquí. Atrofiado. Pero sí, ya próximamente me van a dar la alta médica para poder seguir. Bueno, es que a mí me llegaron muchos mensajes a través de mis redes sociales. No, pero este programa empezó lleno de mentiras. Todo ha sido mentira, ¿no? Todo. Eso sí. Sí. No, Víctor, anda muy activo en las redes sociales, especialmente en TikTok. Ábreme tu cuenta de Twitter o de... No, ex, perdón. Ex, ábreme tu cuenta. No sabes, Víctor. A ver. No, sí la tengo. A ver. Pero, ¿cuál es tu contraseña? ¿Cuál es tu password para el TikTok? No, no sé. Ahí está. No tiene. No tiene. Es que una vez estaba viendo yo en Facebook. Facebook sí lo veo. Facebook, sí. Tengo un nombre que mi hija me lo puso ahí con una foto de mi perrita. Que ya que en paz descanse. Pero bueno, una vez hice clic en un video y era de Instagram. Y ahora era ex. Entonces me llevó ahí. Entonces, crea tu cuenta. Pues la creé para ver el video. Y entonces, sí tengo cuenta, pero no sé ni cómo se llama ni nada de eso. Pero bueno. Ya. Bueno. Enough. Lo que sí te voy a decir, hay mucha gente que sí pide por tu cuenta. O sea, la gente que sigue. Y entonces, si en algún momento, actívate. Porque eso es lo que se hace hoy en día. Quieren meterse a los DMs de Víctor. A los DMs. Slide into your DMs. Bueno, este, ¿por dónde empezar? Los Cowboys están actualmente en su semana de descanso. Luego de la derrota. Gracias a Dios. Contra. Sí, porque imagínate. Sí. Imagínate. No pierden, ¿eh? Este fin de semana no pierden. No. Y el que viene, la semana que viene, el programa que viene, vamos a empezar a hablar sobre los 49ers y lo que trae ese encuentro. Y, bueno, ese es tema para la semana que viene. En estos momentos, actualmente, ¿cómo ven al equipo? Empecemos por parte. Empecemos por la ofensiva. No, empecemos por el lado más fácil. La defensa. Porque en la defensa hay muchos jugadores lesionados que van a regresar pronto. Entonces, empecemos con un análisis, entre comillas, un poco más rápido que es lo que es la defensa. Yo pienso que es más complicado de lo que, de lo que, de las, simplemente las lesiones. Sí, porque los titulares. Sí, o sea, vimos un ejemplo de lo que podía ser el equipo con los titulares en los primeros encuentros. Y vimos que, pues, aún así les corrían para 200 yardas, ¿no? Entonces, lo que hemos mencionado aquí constantemente es que los vaqueros no están tacleando, no están jugando con ímpetu. Para mí lo más preocupante es que es bajo la tutela de alguien que se supone puede motivar y puede llevar a un equipo a jugar bien a la defensiva, que es Mike Zimmer. O sea, eso es lo más preocupante para mí. Sí entiendo que hubo un cambio completamente radical, ¿no? Se va Dan Quinn. Obviamente es otra persona la que llega y sí hay lesiones. Pero esa caída tan estrepitosa, pienso que va más allá de simplemente el coach. También tienes que ser el plantel. ¿Cuántos puntos son los últimos cuatro partidos? Más de 160 puntos permitidos en los últimos cuatro partidos en casa establece que va más allá de lo que puede hacer Mike Zimmer como esquema, de lo que puede hacer como entrenador. Simple y sencillamente no existen los jugadores en estos momentos dentro del plantel de los vaqueros de Dallas para poner una defensiva competitiva dentro del campo. Y esa es la realidad de las cosas. El problema es que, lo hemos venido mencionando, tampoco no hay un cajón que puedes ir a abrir en estos momentos para sacar a otro Marshawn Eland, que es el que tenías de reserva. O Sam Williams. O otro Sam Williams, inclusive, que ahorita fuese oro molido para este equipo, ¿no? A pesar de las lesiones, de las penalizaciones que él puede ocasionar. Pero es ahí donde veo yo la máxima preocupación. Son coaches de un solo año y es ahí donde yo veo que va a ser difícil que puedan revertir esto para el resto de la temporada. O sea, las otras campañas, pues ya se preocuparán los vaqueros en el receso de esta temporada. Pero para esta temporada es ahí donde yo veo lo más difícil. Que Zimmer no ha hecho que estos muchachos jueguen al fútbol americano como se debe jugar a la defensiva. No están golpeando. El ímpeto en el campo no es el mismo que el del equipo contrario. Y cuando llegan los leones de Detroit y se burlan de ti de esa forma, porque hay que decirlo, así fue. Acomodé el lugar, querían que un liniero ofensivo anotara touchdown. Los estaba trolleando Dan Campbell. Creo que fueron cuatro jugadas diseñadas. Inclusive vi a Penny Sewell alineado como receptor abierto. Cada vez que llegaban a la zona roja o dentro de la yarda 10, mandaban esas jugadas de paquetes con un liniero ofensivo extra que se tenía que repartir. Hasta dos. Hasta dos. Entonces, ahí fue donde yo vi a caray. Dije, o sea, que un tipo como Dan Campbell ya se esté burlando de esta forma de Mike McCarthy y de Mike Zimmer, quiere decir que algo más serio está sucediendo. Y fíjate que Mike Zimmer haya dicho que se empanicó al principio del encuentro. Oiga, usted, estamos hablando de un viejo lobo de mar. Ahora, mi pregunta sería, si tuviera la oportunidad de preguntarle a Mike Zimmer, Mike Zimmer, del 1 al 10, ¿cómo calificarías el talento que tienes del lado defensivo del balón en este momento? ¿Qué número te daría? La verdad, yo no sé. No sé, no creo que te daría un 5, porque sí hay jugadores de renombre, pero no te daría un 9 o un 8 y medio. O sea, siento que el talento que tiene Mike Zimmer no es lo que se requiere para ganar en el fútbol americano. Pero hay muchos jugadores talentosos dentro de la defensa. Yo sí diría, y creo que viene más en cuestión de lo que ha hecho o no ha hecho, mejor dicho, Mike Zimmer. Porque viendo los jugadores en la lista, incluso los jóvenes, ha hecho un trabajo muy bien en lo que ha mostrado. Digo yo, Carson en el tiempo que tuvo, pues ahora no ha jugado, se ha perdido como dos juegos. También un jugador que, siendo novato, también ha hecho un buen trabajo. Ahora, si te pones a evaluar, Trevon Diggs es el jugador elite del que hablábamos, al que se le dio el contrato, bastante cuestionable por ese lado. Es pregunta. Sí, porque no, o sea, no taclea, no, siempre llega tarde. Vimos en este juego contra los Lions de que simplemente no podía, él no podía. Y se estaban, como tú dices, burlando de ellos totalmente. Entonces, hubo una situación donde yo sí creo que hay talento. Ay, me di en el micrófono. Pero sí creo que hay talento, pero es que no están... Ok, hay talento, pero ¿hay suficiente talento? Bueno, lo hay o no, ¿por qué no aceptar la reprobación defensiva? O sea, ¿por qué? Ahorita lo pusiste en un esquema muy fácil, ¿no? Que son las calificaciones de las escuelas en México. De luna al diez, un toro, aquí yo llegué, A, B, B, más, ¿qué, qué? ¿Qué es eso? Troneo, paseo, no pasee, dime. O sea, que, entonces, ¿por qué no reprobar? O sea, ¿por qué no aceptar es el cinco o menos? Ok. O sea, ¿por qué no? Porque, como dices tú, o sea, las lesiones le pasan a todos los equipos de la NFL y está en estos señores, les pagan para establecer un esquema en el cual te puedas recuperar, ganar a pesar de las lesiones que se te presentan. Y de ahí viene cómo armas un equipo, cómo tú antes de empezar la temporada te pones escenarios A, B y C, que los vaqueros los tuvieron, pero se les lastimaron todos. Ahorita no tienen con quién atacar al mariscal de campo. Nadie. Entonces, tienen que encontrar algún resquicio, tienen que encontrar alguna forma. Y para mí, cuando todo está saliendo mal en una defensiva, cuando todo, no estás arrebatando el balón, tienes que golpear. Esa es la solución. Ese, para mí, va a ser el resquicio o va a ser la Coca-Cola en el desierto, que van a ver los vaqueros de Dallas. Bueno, la Pepsi. La Pepsi, perdón. El Dr. Pepper. Es que el dicho es con la otra marca. No, no, yo sé. Con la otra marca, pero la Pepsi-Cola. En el desierto. La bebida oficial de los vaqueros de Dallas. Así es. Y de la NFL. Pepsi. It's a pepper thing. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Pero bueno, decías. Exacto. Ese va a ser la Pepsi en el desierto. O sea, el oasis, ¿no? Oye, pues no podemos hacer nada bien, pero sabemos cómo taclear. Levantas muchas pesas, muchos fierros, corres muy rápido. Tienes que sentar a alguien. Tienes que llegar y taclear. Y si comienzan a hacer eso los vaqueros de Dallas, va a ser para mí el alimento interno que van a empezar a decir, oye, sí podemos hacer esto. A pesar de todas las lesiones, podemos golpear, podemos ser un equipo rudo. Y para mí eso es lo que podría ser el rescate de los vaqueros. Fíjate que también hay que tomar en cuenta una cosa. Dentro de los dominos que se han alineado por parte de los vaqueros que han ido cayendo, porque tres ganados, tres perdidos, es muy hueco ese 3-3. El perder tres juegos en casa, de la manera que han perdido. Llegaron los Santos, que se fueron en picada. Llegan los Ravens, que le acaban de ganar a los comandantes. Llega el equipo de los Leones con venganza. En fin, para mí el primer dominó que hay en el equipo de los Cáboros es la falta del juego terrestre. Y esto afecta a la defensiva. El hecho de que no puedas correr el balón, que no puedas tener esas ofensivas largas, que consumen tiempo, que dan la oportunidad de los esquemas defensivos. En fin, para mí ese es el gran problema que tiene el equipo de los Cáboros. Porque de ahí ya se desatan todos los detalles, no vamos a decir problemas, pero todos los detalles que se están llevando a cabo con el equipo de los Cáboros. Al momento de hasta ver la frustración de un Trevon Dix, que pues simplemente como que dijo, pues a mí ya me pagaron. Y qué es lo que está diciendo? Qué es lo que está pensando? Está hablando con su cuerpo. Es lo que está haciendo. Bueno, es una situación bastante complicada. Y como dices tú, el tiempo de juego dentro del campo. Yo a veces estoy ahí escribiendo en la computadora. Ok, va a entrar la ofensiva al campo. Ok, en lo que voy a mirar otra vez ya es fourth down. Y yo, oh, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, sí tiene eso mucho que ver. Vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos ahora sí a atacar el problema ofensivo y ver cómo pueden estos Cowboys solucionar este problema actual de que no hay respuesta alguna en estos momentos después de esta pausa. Todos lo hemos visto en los Juegos. Un aficionado levanta un cartel que dice Cree. Ford ofrece vehículos en los que puedes creer, como las F-Series, las camionetas más vendidas en Estados Unidos durante 47 años consecutivos. Por eso tus concesionarios Ford de Texas son orgullosos patrocinadores. El vehículo oficial de los Dallas Cowboys y orgullosos patrocinadores de Cree. Basado en las ciboyventas totales de 1977 a 2023. Ford es lo mejor en Texas. ¡Fanáticos Cowboys! Blockchain.com es de las maneras más confiables para comprar, vender e intercambiar cripto. Ya sea estés fuera o te quedas en casa, Blockchain.com está al alcance de tu mano. Ten el poder de cripto en tu bolsillo. Así, sin importar donde estés, podrás operar y construir un portafolio cripto a tu medida. Para los profesionales cripto, novatos y todos aquellos en medio, Blockchain.com facilita el ser dueño de un pedazo del futuro. Blockchain.com, confiado por millones. Confiado por el equipo de América. Para dar inicio a la temporada 2024 de la NFL, Bas se asoció con los Cowboys y Micah Parsons para el lanzamiento de una colección de ropa icónica. La colección de Bas y Cowboys une al fútbol americano y a la moda, reflejando lo que realmente significa ser un boss. Llegando justo a tiempo para el comienzo de la temporada, estas prendas únicas de la nueva colección de boss y cowboys ofrecen a los aficionados del deporte y verdaderos bosses la oportunidad de mostrar la pasión por su equipo con estilo. Adquiérelas hoy en NFLshop.com, NFLshop.com, diagonal Hugo Boss, Hugo Boss.com y en las tiendas Boss. Hashtag Be Your Own Boss. Cuando los antojos te llaman, Wingstop te lo lleva. Porque no hay nada mejor que nuestras alitas con hasta 11 sabores para hacerte agua a la boca y llenarte el alma. Pídelas sin hueso, pídelas clásicas. Con Lemon Pepper Spicy Korean Q. Las pidas como las pidas, siempre te quedarás satisfecho. Ve a wingstop.com ahora y te lo llevaremos justo hasta tu puerta. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. Todos lo hemos visto en los... Amigos, somos Cowboys y también el podcast de Somos Cowboys está ahí usted por nuestros grandes amigos de Ford. Recuerde que hay una agencia Ford cerca de usted. Vaya y compruebe por qué Ford es lo mejor de Texas. Orgulloso patrocinador de tus Dallas Cowboys. Y ahora queda con ustedes, Ámbar García. Gracias, Víctor. Es que cada vez siempre me hace reír eso en la presentación. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Pepsi, Pepsi. Come on, Luis. You know, pero en la lista de sponsors... Just making up. Es como llegar a la fiesta... Pero es que tú lo sabes ya, porque hay tantos, tantos sponsors... Oye, es como llegar a una fiesta de los Cowboys y estás ahí y de pronto... Oops. What are you drinking there, Luis? Pues una vez en el avión, Víctor. Así me la quitaron y me la sirvieron en un vaso. Ah, no, claro. Sí, ahí tienes. Sí, exacto me acuerdo. Pero bueno. Hay que proteger las marcas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo... ¿Qué se puede decir de esta ofensiva? Que los Cowboys propios, o sea, ellos hablando con los medios, realmente no tienen respuesta alguna. No hay, siento yo, no hay ningún... No se siente que hay algún tipo de dirección o algún plan de juego de que, ok, esto es lo que vamos a seguir, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. Se hablan sobre que no están practicando bien durante la semana y sabemos que el día de juego muestra el resultado de lo que es la preparación durante la semana y cómo te preparas. Dak habló en los comentarios con la prensa de que este es el momento de mirarse al espejo, autoanalizarse y todo eso, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo ven esta ofensiva y estos comentarios? ¿Cuál es la interpretación de ustedes con lo que está sucediendo actualmente? Pues mira, yo creo que es muy válido preguntar a esas alturas en el descanso con la marca de tres ganados, tres perdidos, tres perdidos en casa de una manera, pues caray, agobiante fueron esas derrotas. Yo creo que sí es válido preguntar por qué no hubo más movimiento durante el receso de temporada. O sea, creo que es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque no quieres que te vuelva a pasar eso, no quieres volver a estar en la situación donde estás, donde simplemente no están funcionando las cosas. Ahora, también está la filosofía de que, oye, eso ya está en el pasado, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, pero cuando no tienes ahora sí que la plastilina suficiente para poder armar lo que quieres armar, pues simplemente se va a venir abajo y vuelva lo mismo. El juego terrestre inexistente es el dominó número uno de lo que le está pasando al equipo de los cabos. Entonces, si tú piensas que lo que tienes como corredores te va a dar resultado el resto de la temporada, pues caray, yo creo que ahí hay que cuestionar eso. Hay que cuestionar el hecho de que pues no tienes un dúo de corredores que te va a poder solventar el resto de esta temporada. Lo decíamos, acabamos de grabar el programa de televisión, vienen juegos bastante complicados, viene juego ante los 49, viene juego ante Filadelfia, viene juego ante Houston, viene juego ante Bengalíes, vienen juegos muy interesantes, muy importantes. Entonces, para mí es, ok, semana de descanso, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que tenemos, vamos a seguir adelante. Pues esa es la cuestión, esa es la filosofía que se tiene que seguir en este momento, no hay de otra. Lo más preocupante para mí es que en los próximos cinco partidos los vaqueros no están listados como favoritos para ganar los partidos, ¿no? Eso te dice que ya de alguna forma en general se estableció o la cultura, la narrativa para los vaqueros de alas en esta liga, en esta NFL, es que les puedes anotar muchísimos puntos y lo único que tienes que hacer es correr el balón. O sea, ya ni se están preocupando de la ofensiva de los cabos, ni siquiera están llevando a cabo plan de juego para contrarrestar, la ofensiva potente que mantenía a los vaqueros dentro de los partidos el año pasado. Porque el año pasado, como que decíamos, eres una defensiva de Dan Quinn que se estira pero que no se rompe. Bueno, no se rompía porque Dak y compañía te mantenían dentro del partido. Creo que el promedio de puntos el año pasado por juego superó los 30, ¿no? 29. 20, casi los 30. En ese sentido, pues podías competir en casi todos los encuentros, pero cuando estás entregando el balón en dos o tres ocasiones por partido, cuando no puedes correr el balón, como dices, Víctor, y para mí, lo que dices, tienes razón, Víctor, estoy de acuerdo contigo, pero no puedes correr el balón si no tienes unos frontales sólidos en esta liga. O sea, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma culpar a Dak y culpar a los coaches cuando en general este equipo no se armó en las trincheras, no se armó en lo que viene siendo el rubro más importante de un equipo de fútbol americano, donde se establece esa rudeza física por parte de los frontales? Entonces, decidieron arriesgarse, se fueron con dos novatos, ve lo que está haciendo Tyler B. de Cheyenne Washington, por ejemplo, era alguien que estaba sólido en esa posición, decidiste reclutar, y ya vemos el cambio que llevan en estos momentos en tackle izquierdo. Para mí que de ahí viene absolutamente todo, tampoco te armaste con receptor abierto, no tenías el número dos o tres, ahorita el número dos está en la lista de lesionados, en fin, el plantel no lo armaron para poder competir como lo hacían, de la forma como lo hacían el año pasado, y esa es la fórmula para el desastre, si no puedes atacar, pero tampoco defiendes la corrida, jamás vas a poder estar compitiendo en un partido de fútbol americano. Particularmente ante un equipo de los Leones que viene, como bien lo decías, es el uno y dos vikingos y leones de la conferencia, de la conferencia nacional. Yo pienso que el domingo vieron en el campo un equipo que ellos pensaban que eran, o por lo menos el equipo que ellos quieren ser, el de los Leones de Detroit. Balanceado. Balanceado, corriendo el balón. ¿Qué pasa cuando...? Bueno, cualquier equipo quiere ser lo que mostraron. No, por eso, pero por ejemplo, oye, Merambar, ya con el partido decidido, vino la jugada, ¿fue la intercepción a Dak? Creo que fue una intercepción a Dak, que entraron y en una jugada le anotaron enfrentito a Trevon Diggs. Una jugada. A la yugula. O sea, salieron, ejecutaron una jugada después de haber arrebatado el balón. O sea, no, no anduvieron primera oportunidad, segunda, no, no, no. Sí. Se vio un equipo completamente, o sea, un equipo completo, un equipo congruente, un equipo complementario, donde claro, es mucho beneficio el hecho de que puedas tener esa línea ofensiva y esos dos corredores. Pero bueno, así lo armaron los lunes de Detroit, así armaron el equipo. Ellos terminaron en el camino, se quedaron en el camino a punto de llegar al Super Bowl, pero ¿qué hicieron? Llevaron a cabo adquisiciones importantes, algo que los vaqueros no hicieron. No, y se vio, perdón, se vio, o sea, se vio claramente que Detroit sabía desde el principio del encuentro que iban a jugar su juego, porque esa jugada con Laporta, que se le entregan y luego se le entregan y luego se le entregan y luego el pase. Doble reversible flea flicker. Exacto. Esa jugada. En la NFL. ¿Cuándo ves eso? O sea, nos vamos a la prepa Allen y lo que sea, entiendo, doble flea flicker. En la NFL, a safeties, a esquineros profesionales. Y luego Penel Suo, que se va a la yarda uno, hubo castigo, tuvieron que, ahora sí que esa jugada no contó, pero también de nueva cuenta, oye, dame la teladoy, que hubo le. O sea, los leones sabían a lo que venían. Tenían bastante jugadas creativas. Pero más allá, perdón, más allá de creativa, sabiendo contra quién vas, viste el video, sabes que puedes hacer esto y puedes adquirir una confianza increíble al momento de decir, yo no sé qué estábamos pensando aquí, la verdad. O sea, yo, la verdad. Todo el mundo escogió a los campos. No, es que para ganar, le estaba viendo el partido y yo, ¿qué estaba pensando yo en esos momentos? O sea, ¿qué tenía en la cabeza? La esperanza todavía de que a lo mejor el equipo despertaba hasta cierto punto. Y, pues, todas las lesiones, vamos a hacerlo por el equipo, en fin. No, para nada, señores. O sea, no se vio ese ímpetu dentro del campo. Ahora, les hago la pregunta porque escuché a, por ejemplo, escuché a Nick Eatman en un programa de radio, a él le molestó muchísimo lo que estaba haciendo Dan Campbell. Le preguntaron, oye, ¿crees que se pasó de raya, se pasó de lanzas Dan Campbell en contra de McCarthy y compañía? Dijo, completamente. No me gustó para nada lo que estaban haciendo con esas jugadas exóticas, ¿no? Con los lideros ofensivos. Oye, para mí, pues, yo pienso que si no quieres que te lo haga. ¿Pero por qué no? Prevenlo. Páralos. ¿No? Corre el balón en ofensivas largas. Anota. Es ahí donde yo a veces digo, a lo mejor no estamos realmente aceptando la realidad de las cosas, ¿no? De los vaqueros de Dallas. O sea, ¿por qué tienes que quitar el pie al acelerador? Y eso es otra ventaja más para el equipo de ellos, de Detroit. De que al hacer jugadas así, están agregando cosas más en el video para... Contra una defensiva titular. Bueno, no sé si le puedes llamar eso, ¿no? Pero, como dices tú, Ámbar, es muy diferente hacerlo en la práctica que hacerlo dentro de un juego, ¿no? Y la confianza que te da el hecho de que puedes ejecutar ese tipo de jugadas. Sí. O sea... Este... Muy complicada la situación. No. A mí me preocupa el hecho de que la llegada de Micah Parsons no es como que, ah, mira, ya lo salvamos. No, pero la llegada de nadie. Sí. En estos momentos, o sea, a la defensiva, porque como bien mencionaste... Ni Demarcus Lawrence. En el principio, vimos a los titulares al principio y no estaban jugando bien de por sí. O sea, ya habíamos visto a los titulares, menos Blend, era el único que todavía no estaba en el grupo. Pero eso es lo que voy de que también mucha gente dice, bueno, van a regresar estos jugadores. Que sí, obviamente los quieres tener en el campo, pero no estaban jugando al alto nivel que se esperaba. Y están regresando de lesiones. O sea, es nosotros asumiendo o esperando de que regresen a su nivel de juego normal de lesiones. Y sabemos que eso no siempre ocurre, especialmente dentro de la temporada. Entonces, es algo que también lo veo yo bastante complicado y no fácil de solucionar en estos momentos. Y por último, para ya nomás completar el comentario de que qué estábamos pensando aquí. Yadi, o sea, te das cuenta, ¿no? Cleveland, sin línea ofensiva, fueron y ganaron los vaqueros, pero pues bueno, Cleveland, ¿no? Un equipo que ahorita... Ha perdido contra el gigante. Estefansky no sabe si DeSean Watson va a querer jugar o no va a querer jugar. Realmente, Estefansky yo creo que sale cada partido. Hey, DeSean, ¿quieres jugar? ¿Cómo te sientes, no? Contra unos gigantes que pues ya vemos lo que son los gigantes. Llegaron cinco ocasiones a la zona roja. Y si una de esas hubiese sido touchdown en lugar de gol de campo, olvídate. Se regresan de Nueva York y los vaqueros con derrota. Y una jugada milagrosa de último minuto, que si no rescate ese balón suelto, Dak Prescott no se da la oportunidad. Le ganaron, así como yo pasaba las matemáticas de quinto grado, de panzazo a los Steelers, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué equipo está en el campo en estos momentos? ¿Qué...? No, y que la mayoría de tus puntos es Brendan Aubrey, anotando doles de campo. Entonces... No quería ponerla tan feo yo, Amar. Pero el jugador más valioso de los vaqueros es Brendan Aubrey, un tipo que no jugaba fútbol americano hace un año. Sí, es un problema. Bueno, vamos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando un poco más sobre esta ofensiva. Yo espero que Víctor y Luis me den alguna respuesta, porque la verdad yo no tengo ninguna en estos momentos. Así que nos vemos después de la pausa. Todos lo hemos visto en los Juegos. Un aficionado levanta un cartel que dice Cree. Ford ofrece vehículos en los que puedes creer, como las F-Series, las camionetas más vendidas en Estados Unidos durante 47 años consecutivos. Por eso tus concesionarios Ford de Texas son orgullosos patrocinadores. El vehículo oficial de los Dallas Cowboys y orgullosos patrocinadores de Cree. Basado en las Cigua y ventas totales de 1977 a 2023. Ford es lo mejor en Texas. Un verdadero fan de los Dallas Cowboys está ahí para el viaje y el destino. Esta es la temporada para hacer que tu viaje cuente volando desde el Aeropuerto Internacional de McAllen, el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Bien sea que vueles para ir a las galardonadas celebraciones y festividades de otoño de McAllen, o seas un aficionado del sur de Texas que vuela para animar a los Cowboys. Haz que tu viaje sea tan satisfactorio como tu destino. En el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Aeropuerto Internacional de McAllen. Above, billón en McAllenAirport.com Aficionados Cowboys, llegó la hora para el día del juego. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys, ofrece un 20% de descuento en todos los jeans durante Wrangler Wednesdays esta temporada. Vaya a su tienda Cavendish más cercana y equípese para la temporada Cowboys. Obtenga un 20% de descuento cada miércoles del 6 de septiembre a 3 de enero. Oferta válida en todas las tiendas en Oklahoma y Texas, exceptuando el área de Houston. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys. Adquiérelos en Cavendish. ¡Viva Cowboys! Cowboys Fútbol y Miller Lite. El dúo que le da sabor a los momentos más memorables de fútbol. Como el primer brisket de la temporada o ese sorbo antes del kick-off. Como los rituales de cada domingo por la tarde. Como gozar el tailgate antes del partido o incluso como ese abrazo de reencuentro afuera del estadio. Hay momentos que tienen un sabor inolvidable. Cowboys Fútbol, sabe a Miller Time. Tailgate responsablemente, 2023 Miller Brewing Company, Fort Worth, Texas. Bienvenidos de regreso. Este segmento es presentado por Miller Lite, la cerveza oficial de los Dallas Cowboys. Por suerte no tenemos predicciones, Miller Lite, esta semana, ¿eh, Víctor? No predicciones. Oye, sería tan difícil la predicción. O sea, de hoy en ocho, de hoy en ocho, mejor me caigo ya. Bueno, de por sí, creo que se puede dar la predicción para la semana que viene. Bueno, pero es que la semana entrante Brock Purdy se fue a Cancún y nunca regresó. El bye es de nosotros. No por eso, pero el fin de semana se fue y no regresó. Ellos tienen bye, tuvieron bye, ¿no? No, no han tenido bye. No, no. Ellos se enfrentan a Kansas City, allá en Santa Fe. Ah, bueno, lo bueno que luego vienen los Cowboys, ¿no? No hay problema. Los van a aflojar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ok, la pregunta que les iba a hacer a ustedes, analizando la ofensiva y sabiendo de que la mayoría de sus titulares están en el campo jugando con ellos, sin contar a Brandon Cooks en estos momentos, ¿cómo evalúan ustedes a esta ofensiva en cuestión de dónde nace el problema? ¿Ejecución, falta de talento, el esquema, el llamado de jugadas que Mike McCarthy está tratando de implementar como coordinador ofensivo? O no coordinador ofensivo, sino como el que manda las jugadas, porque él tiene su coordinador ofensivo. Pero, ¿cuál es la raíz de...? Y yo sé que es una combinación de todo, pero si tuvieran que señalar algo específico, ¿de dónde proviene la mayor cantidad de estos problemas? Las alternativas que me diste, una de ellas yo creo que es la razón, la falta de talento. La falta de talento y también tener jugadores en situaciones clave que simplemente no dan el kilo. Ahora, Cooper Beebe, pues se ha mostrado bien. Habría que ver el video con el profe Henry Schroka para ver exactamente y calificar el desempeño de Cooper Beebe. Pero por lo pronto ha sido sólido. Pero la situación de Tyler Guyton, o sea, Tyler Guyton de pronto se lesiona y de pronto no juega porque no quieren que juegue. Entonces, hay esa situación. Ahora, si te pones a ver Terrence Steele, si te pones a ver Zach Martin, si te pones a ver Tyler Smith, si te pones a ver TJ Bass, gracias, Brock Hoffman, en fin. Creo que de ahí haces un montón aceptable, pero no campeonable. Y luego está la situación de que, oye, no puedes correr el balón. ¿Será por la línea ofensiva o será por el talento o falta de tus corredores? Talento, falta de corredores. Falta de corredores. Para mi gusto, falta de corredores. O sea, Rico Dowdle, o sea, ha sido un gran jugador en el sentido de que es un gran segundón y voluntadazo. Pero sí, Kelly ya no trae lo mismo. Entonces, estamos hablando de una falta de ejercer una idea clara de quién necesitas como corredor en tu establo de corredores. Y creo que sin apuntar el dedo ni nada de eso, creo que ahí es lo que falta. Falta tener jugadores, no de renombre ni nada de eso, pero jugadores efectivos. Ahora, ¿por qué no tener en este momento un jugador que estuvo en las filas colegiales el año pasado, que seleccionaste en la segunda ronda o quizá la tercera ronda, que jugó allá en el este, que corrió el balón? ¿Por qué no tener un jugador así? No, querías otras posiciones, querías llenar otras posiciones para poder tener ese jugador, no este jugador. Ah, no, los corredores ya son muy devaluados. ¿Por qué vamos a ponerle valor a una posición que está devaluada? Momento, momento. La situación ahorita es que ese es el primer dominó, según yo. Yo pienso que los vaqueros no van a llegar a la postemporada. Punto. No van a llegar. Por lo que se está demostrando ahorita en la conferencia, va a ser sumamente difícil. Y aparentemente en esta división... Por eso te digo, aparentemente en esta división lo que se está apuntando es que los que van a levantar la mano son los comandantes para poder llegar a la postemporada y si lo hacen pues va a ser el coach del año, sin lugar a duda. Y también no va a salir el comodín de la este. Correcto, porque van a ser equipos sotaneros. Va a haber otros equipos de segundo lugar de división que van a ser mejores que los primeros lugares de esta división. Entonces ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? No te salió, no funcionaron las cosas, perdón. Oye, Brock Hoffman de centro, TJ Bass de guardia, Tyler Smith de tackle izquierdo. Se acabaron los problemas, señores. Por lo menos hay experiencia, por lo menos hay congruencia, hay conocimiento de este esquema ofensivo que quieren poner los coaches, que quieren poner McCarthy, que quieren poner Schottenheimer. Ya le diste a estos novatos la oportunidad, simple y sencillamente no funcionaron. Oye, Luis, pero pues que según Pro Football Focus, Pro Football Focus podrá decir lo que quiera, podrán calificar, podrán decir todo. El hecho es que es una ofensiva inoperante la de los vaqueros de Dallas. No pueden correr el balón, no pueden tirar el balón, no pueden proteger el balón tampoco. No están tirando el campo. No están haciendo absolutamente nada. No hay amenaza, por ejemplo, de engaño. No hay nada, señores. Lo positivo, Brandon Aubrey, Lipke, tal vez podríamos decir que está surgiendo este año. Pero de ahí en fuera, ¿quién más? Jordan Lewis. No, a la ofensiva. Y ya, pero ya en el equipo hasta el momento. Sí, o sea. Ah, quiere que pases a Jordan Lewis. Oye, lo hizo una vez, ¿no? Creo que es el mariscal de campo en caso de que. No que lo tiró, pero que no atrapó un pase en una jugada ofensiva. Creo que tiró un pase en una jugada de equipos especiales, creo, si no me equivoco. Ah, en una patada de espeje. No, una patada de engaño. Sí, por eso, pero de despeje. Me gusta, ustedes siguen hablando. Pero no, o sea, ahí es donde yo digo, no hay, o sea, ahorita ya tratar de rescatar algo, pienso que ya es muy tarde porque, lo dijo el señor Jones, no van a contratar a nadie, no van a canjear por nadie, no pueden ahorita abrir cajones y sacar jugadores que puedan llegar a reemplazar como titulares. Entonces, hay que ver ya para la próxima temporada, hay que comenzar a ver hasta cierto punto qué es lo que puedes rescatar para el resto de esta temporada y poder establecer una cultura ganadora para la próxima. Porque, ojo, no sé si saben, pero al mariscal de campo lo firmaron por los próximos cuatro años y al receptor abierto de titular también lo firmaron por los próximos cuatro años. Eso es lo que me tiene a mí también, lo de Dak, o sea, su juego como está jugando en estos momentos. Y yo entiendo de que de pronto no haya mucha protección, pero hay muchas veces donde yo siento que si él utilizará sus piernas y sale corriendo, puede crear jugadas productivas. Y eso es un elemento de su juego que él, totalmente eliminado, no lo está usando, no sé por qué, pero... No lo hizo la temporada pasada tampoco, hasta el equipo, hasta el partido de... Pero ese no es su juego. Su juego es tener un corredor. Cuando él y Zika Elliott eran el tan de Macar, cuando llegaron a la liga y todo, oye... El partido contra Pittsburgh el año, hace ocho años, por ejemplo. Ándale, ándale. Ahí esa es la fórmula, ¿no? Con Ben Roth. Pero ¿qué pasaba? Frontales, ¿cómo se llama? De tamaño, rudos, que podían establecer el tempo famoso de esta NFL. Y ahorita los vaqueros no pueden. ¿Fue Travis Frederick el centro? ¿Era Travis Frederick? Exacto. Antes de su problema, ¿no? Que tuvo... ¿Cómo se llama? John Barre, ¿no? Sí, sí, sí. Y John Barre. Por eso digo yo, o sea, físicamente los vaqueros ya no están compitiendo en el campo. Cada vez que tú ves esa línea de golpeo, a la ofensiva va para atrás, a la defensiva va para atrás también. Son blandos, no les gusta taclear, no les gusta salir y básicamente establecer esa rudeza dentro del campo. Entonces, ahorita yo pienso que cada vez... ¿Qué pasó con Brad Hoffman cuando entró al partido? Se peleó. ¿Qué sucedió? De volada, o sea, inmediatamente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú qué? O sea, actitudes de la defensiva de los Leones que estaban teniendo contra los novatos. A ver, a ver, aquí no, carnal. ¿Verdad? Oye, aparte el tipo, tú lo ves de frente, o sea, con la barba y luego el I Black, o sea, todo... Brad Hoffman. Brad Hoffman. Dices tú, no, pues, ahí muere, carnal. Ok, ok. Ahí muere. Pero eso fue lo que... No me gustó que iba a acabar la televisión, pero cuando entró y vi eso, dije, vaya, por fin, ¿no? No te dejes. Alguien se levanta y dice, a ver, aquí no me vas a hacer lo mismo que le estabas haciendo al otro muchacho, ¿no? De acuerdo, pero también como que sea un poco más inteligente también. Totalmente de acuerdo. Sí, no, no, pero ahí estoy de acuerdo con Luis. Hay que mostrar algo en el alfama. Sí, 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 pero... El partido ya estaba peor. No, sí. En el encuentro ya no había forma que los muchachos... True, true. Pero justamente eso es algo que se ha estado comentando mucho en estas últimas semanas, la falta de agresividad por parte del equipo, tanto por la defensiva como por la ofensiva. O sea, el equipo en general, de que no están siendo un equipo bien físico, no son agresivos, no juegan rápido tampoco, siento que por la defensiva siempre andan corriendo más rápido que ellos. Para los Leones, lástima lo de Aiden Hutchinson, nada más quería mencionarlo rápidamente, fuera toda la campaña, jugadorazo, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? Un equipo que sí está campeonable, ¿qué es lo que se está rumorando ahorita por parte de los Leones de Detroit? Max Crosby. Max Crosby. O sea, dices tú, ese es un equipo que está enfocado directamente en ganar el Super Tazó, porque dices, oye, perdemos al mejor jugador defensivo de toda la liga, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, pues vamos por el que es considerado tal vez segundo o tercer mejor de toda la liga. Es ahí donde yo veo, wow, o sea, un equipo de Detroit que ha hecho muchísimos cambios en los últimos tres años, Dan Campbell ha establecido una cultura ganadora, una cultura donde tienes que trabajar para ganarte tu tiempo dentro del campo y se está demostrando. No habrá algo así maquiavélico dentro de los Cowboys que está causando, hey, no le muevan, no hagan nada, no hagan nada. Como por ejemplo, cuando vas a hacer un movimiento empresarial, le dices a todos, hey, calma, no le muevan, no le muevan a nada. ¿Van a vender el equipo? No, 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 por ese lado no, pero no habrá algo que está detenido. Sáquenme de aquí. Bueno, que están tratando de detener, ahora sí que el esfuerzo por salir y encontrar otros jugadores, o sea, pudiera ser. Es que un jugador, ¿crees tú que un jugador, porque yo sé que hay gente que dice, hay algún caja o lo que sea, pero ¿crees tú realmente que un jugador podría marcar la diferencia en este equipo actualmente? No. Bueno, no, pero sí siento que hay una renuencia a buscar fuera del equipo, de decir, estamos con los que estamos, next man up, este es nuestro equipo, o sea, espérate, has visto que no, que necesitas más de esto, más del otro, más de esto, o sea, agarra el teléfono. Ahora, lo estoy diciendo acá sin saber absolutamente nada, pero la evidencia es clara. No quieren hacer nada. Es que siento yo, uno, estás limitado en lo que es el dinero, pero más allá de eso, a lo que voy, a lo que voy es que actualmente, y es como lo veo yo, no es que haya escuchado a nadie. Yo veo la lista de problemas que tiene este equipo, que yo realmente no creo que valdría la pena entregar un draft pick o lo que sea, que valga algún tipo de canje, hacer eso para invertir en un jugador y traerlo aquí, porque yo no creo que un solo jugador marcaría la diferencia en absoluto en eso. Los problemas son mayores que traer solamente a una persona aquí. Ok, entonces tú acabas de decir lo que acaba de decir Luis, que este equipo de los cabos no va a ir a la postemporada. Así como está. Que se va a terminar la temporada y pues qué hubo, le nos vemos en el 25. Hoy en día, en la grabación de este programa, sí, y lo diría así, de que no, absolutamente no, pero yo, como todo en la vida, digo, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero no, como está el equipo en estos momentos, absolutamente no. O sea, entonces estamos... ¿Bajo qué escenario? No, no, por eso. O sea, presentame un escenario. Pero estamos determinando que el mote... Pero está el 3 y 3, o sea, que todavía está la posibilidad. Bueno, siempre hay esa esperanza con los cabos de decir, oye, estamos mal, pero no tan mal. Ok, pero la verdad es que estás... Ya estás acercándote a Carolina y alejándote de ser Kansas City. O sea, quería ser Kansas City y Detroit, para acá, para allá, para allá, y ya te estás alejando de eso y te estás tirando más a... No, pero estás de acuerdo con Luis en el sentido de que, ya, ¿para qué le mueven? No van a llegar a postemporada, hagan lo que quieran y... Pero, oye, que tengan un ojo en el 25, ¿no? Yo pienso que hay más posibilidades de tal vez meterse de panzazo de esa forma, moviendo piezas, tratando cosas, subiendo a Dalvin Cook. Hay que con Dalvin Cook, ¿por qué lo tienes ahí? Oye, bueno, y si ellos, por el estandarte que establecen la evaluación en la práctica, no sirve, pues no sirve, ya. Move on, como dicen, ¿no? Royce Freeman. Es lo que te digo. O sea, es ahí donde yo digo, más posibilidades, este, si andas aventurándote a llevar a cabo cambios, meter las manos, por lo menos, ¿no? Para que no te peguen tanto, después, tranquilo. Por lo menos, mete las manos. Más posibilidad de llegar a la postemporada que con la doctrina presente, ¿no? O sea, prefieres no llegar a la postemporada que llegar a la postemporada y dar lástima. No, no, prefiero que peleen, que traten cosas. No, pues tampoco, o sea, yo quiero, igual, yo quiero cada partido sentir la emoción de que... Que pueden competir. De que compitan aunque sea, no que fue, o sea, lo de Detroit, que no sea algo así. Pues si tú me dices que compitieron, aunque sea, ya uno dice, ok, bueno, maybe. Existe la posibilidad, pero no, no hicieron absolutamente nada. Pero es que pudiera estar peor la situación de los Caguas en cuanto a los juegos en casa. Por supuesto, a una jugada, Pittsburgh. No, 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 pero los juegos en casa. Los juegos en casa. Ah, no, pues pudiera estar peor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿200 ya las por tierra por juego? Diferencia 20 puntos por derrota. Y no me quiero remontar a Green Bay. Eso es lo que va en cuanto a la ofensiva, especialmente, específicamente que diga, es de que en años anteriores, cuando el equipo ha tenido un problema, que está perdiendo, tú dices, bueno, tu mariscal de campo titular está afuera, lesionado, no tienes a fulanito, no tienes, pero tienes a tu elenco titular ahí, y es donde dices tú, digo yo, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes a tu... Bueno, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y qué pasará? Es que tantas deficiencias hubo, en esta última semana batallaron para practicar, para practicar, para tener suficientes personas dentro de las posiciones adecuadas para practicar de forma adecuada. Es que si ves las listas de lesionados ahorita en la NFL, son larguísimas. Pero, pues, así. Es que todos dirían que todos están volviendo con algo. O sea, mira Luis, ni juega, ni velo, entonces todos estamos volviendo con algo. Quedan dos semanas todavía. Bueno, con eso concluimos el programa de hoy. La semana que viene vamos a hablar sobre el encuentro de los Dallas Cowboys que se dirigen a San Francisco para enfrentarse nuevamente contra los 49ers. Una semana bien complicada, pero es lo que nos toca hacer, seguir adelante, mirar hacia adelante y ver qué se puede hacer. Gracias Víctor, Luis, y gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Aquí en Somos Cowboys, radio presentado por Ford. Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football Club. ¡Amba sí, Cowboys!